Básicamente para los que no lo saben, el Día de Acción de Gracias es una celebración tradicional de algunos países norteamericanos. Dependiendo del país se festeja un día u otro. Generalmente en esta festividad se reúnen en torno a una mesa familiares y amigos. Comparten un banquete celebrando el día. La mayoría de las veces se come pavo, arándanos y maíz. Estos son los ingredientes que se utilizaban en la época de los colonos. Sigue vigente en los menús de las familias estadounidenses. Un lindo acción de gracias todo perfecto. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto en este canal? Como saben, nos gusta mucho hablar del espacio, de los avances de la astronomía y de cómo es la vida fuera de la Tierra. Por si no sabían, siempre hay viviendo astronautas en la Estación Espacial Internacional. Esta especie de nave es como una casa en la órbita de la Tierra, muy cerca de la misma pero prácticamente en el espacio. Estos astronautas están constantemente revisando su funcionamiento. Haciendo misiones de prueba, entre otras cosas. Por supuesto, en festividades como estas no pueden hacer un viaje de vuelta a la Tierra. Sería muy costoso. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Qué hacen los astronautas en festividades como estas? El jueves para los tripulantes es un día más de trabajo. Pero en Estados Unidos es el feriado por el día de acción de gracias. En la Estación Espacial Internacional están en gravedad cero. Comer aquí en la Tierra no es lo mismo que comer ahí arriba. Al parecer los astronautas se le ingeniarán para de alguna forma poder descansar. Tendrán pavo y fútbol americano. El astronauta de la NASA, Shane Kimbrough, es el chef de los seis tripulantes. Hizo gala de sus especialidades cocinando para todos. Los astronautas calentarán porciones de pavo en tajadas, camote caramelado y pastel de cereza y arándano. Agregarán agua a las bolsas de pan de maíz deshidratado, judías verdes, hongos y puré de papas. El control de la emisión promete transmitir partidos de fútbol americano en vivo. Parece ser que dentro de su hermosa monotonía tendrán un día diferente, aunque alejados de sus seres queridos. Esto, aunque no lo parezca, significa mucho para estas personas que pensemos no están libres en el espacio como muchos creerían. Sino que están encerrados en unos pocos metros con los que en un principio eran desconocidos. Llegan a estar hasta más de un año. Ser astronauta es uno de los trabajos más difíciles. Lleva muchísimos estudios y preparación, aunque todo esto por supuesto no es en vano. Logramos avances científicos y tecnológicos, y no solo dentro de la investigación aeroespacial. Gracias a estas personas, seremos capaces algún día de realizar viajes interplanetarios, comprender mejor el universo y habitar otros planetas. ¿Qué piensas de que los astronautas intenten festejar como puedan? Por favor comenta si festejas el Día de Acción de Gracias y de donde eres. Si el video te gustó dale like y suscríbete. Recuerda compartirlo en tus redes sociales, eso nos ayuda muchísimo para que sigamos creciendo. No te olvides, la luz es blanca, al dividirse se forman los colores. La ausencia de esta luz es la oscuridad, o sea, el negro.